Y nunca podremos olvidar al riguero de América, el invencible Jorge Oñete Yo tengo una muchachita, es una muchacha bella Yo tengo una muchachita, es una muchacha bella Pero a mi me mortifica compadre, que no puedo hablar con ella Pero a mi me mortifica compadre, que no puedo hablar con ella Ay hombre, miro Mel García y la pequeña Vanessa con cariño Ahí va a llevar un par, mi corazón es puyo Ahí cuando piso tierra, patilla alera Donde nacen las canciones sentidas Cuando piso tierra, patilla alera Donde nacen las canciones sentidas Cacerio donde tengo a mi familia Hay el pie de una lomita de piedra Cacerio donde tengo a mi familia Hay el pie de una lomita de piedra Ay, pego un grito con emoción Ay, bien bonito, pa' mi región Bien bonito, pa' mi región Ay, pego un grito de corazón Ay, pego un grito de corazón Bien bonito, pa' mi región Bien bonito, pa' mi región Ay, pego un grito de corazón Peggo un grito de corazón Bien bonito, pa' mi región Bien bonito, pa' mi región Pego un grito de corazón Muchas gracias maestro Poncho Zuleta Por darnos tanta enseñanza musical Yo también aprendo de usted cada día que pasa Al igual que la familia de Diomedes Y queremos desearle que Dios lo bendiga